Ahora estamos en metro comprando la mazamorra morada en sobre y los pudim royal y acá hay una señorita que está muy asombrada de ver tanta variedad, los arroces, los kilos de arroz por cantidad y diferentes marcas como existía antes en Venezuela. A ver estamos, mira lo que encontramos. Encontramos a la papa, la huancaina, gigantesca y ahora el papel higiénico que tanto escasea, a ver, acá Liliana. Papel higiénico por cantidad, papel polé. ¿Cuántas tienes? ¿Estas, estas, estas? ¿Cuántas? Mira, me podría llevar todas pero hay un pequeño problema. No hay espacio. No tengo plata para llevarla. Auf Wiedersehen.